Hola a todos, aquí voy a estar compartiendo con ustedes las comidas que estoy comiendo durante este tiempo que he estado bajando de peso. Como pueden ver, es muy variado y espero que esta información les sea útil. Y ahorita vamos a comenzar. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Zik. Y este es otro video de mi bajo, de la manera que estoy bajando de peso, lo que sea. Y dije, voy a hacer este video antes de subirlo el lunes, porque creo que este video es muy importante. Ya que cuando yo veo un video donde hay gente que ha rebajado de peso, yo quiero saber qué estás comiendo. O qué es que estás haciendo. Pero quiero saber qué estás comiendo, de qué consiste tu dieta, para yo también empezar. Entonces para las personas que se han motivado y todo así, quiero decirles qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y qué es lo que me está ayudando a mí. Y ojalá que todavía me continúe ayudando. Y ojalá que esto también les ayude a ustedes para comenzar la batalla, ¿verdad? Tengo que decir algo. Un disclaimer, yo no soy un profesional, no soy un experto, sino soy alguien que buscó una manera que investigó algo que le iba a ayudar a bajar de peso. Y eso es lo que les tengo que decir. Es decir, cada quien tiene la responsabilidad de hacer su propia investigación y de ahí tomar sus decisiones. Ese es lo más otro video de lo que yo puedo compartir con ustedes de información. Así que, lo más, si les interesa, esto es lo que yo estoy haciendo. Busquen más, busquen estudios, busquen otros testimonios, cosas así. Yo digo, por eso, cada quien tiene la responsabilidad de hacer su propia investigación. Y ya, ¿verdad? Entonces, eso es mi disclaimer, ¿ok? Y ya. Si no me siguen en Instagram, ahí es una buena manera de ver que es un intento de subir cada comida que como. Como desayuno, de noche o ya de la comida o de la cena. Ahí pueden, mi Instagram es 4ic, 4ic. Ahí me pueden seguir. En Facebook todavía no me sigo, pero Facebook también lo voy a dejar ahí abajo. En la caja de información. No quiero hacer muy largo video, pero tengo que decirles. Con el día de México me empecé 245 colines. Y tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y empecé con una dieta en bajo calorías. Y por razones que no quiero ya explicar aquí, porque no quiero hacer igual, este video es muy largo. Puedo decir que no funciona para mí. Funciona para muchas personas, pero para mí no. Aunque sí me ayuda a bajar de peso. Pero con eso también me decidí si iba a empezar esto, iba a empezar haciendo ejercicio. Y empecé haciendo ejercicio, he estado, continúo haciendo 6 veces a la semana. Entonces, una hora cada día. Y eso lo hago con verdad, que es una gran motivación para mí también. Entonces, no sirvió la baja en calorías para mí, porque supe que no lo iba a poder hacer por un tiempo muy largo. Y dije, tengo que buscar algo, que sé que lo voy a hacer por un buen tiempo. Y un día ahí no me iba a tener un New York South. Busca antes de mis cosas a ver qué vendía. Y me voy a encontrar este libro. Que es el de Dr. Atkins' New Guy Revolution. Y yo, yyyy, como una lucha. Como, era una seña. Era una seña que a lo mejor ese era el tipo de dieta que quería hacer. Este lo tenía hace años, Hanbaloley, me lo regalaron o me lo gané, no me acuerdo. Porque yo me dejé llevar por los mitos. Los mitos, los meds, como se diga. Yo sé que hay mucha controversia con esta dieta, como lo hay con muchas dietas. Y cuando digo dieta, quiero decir lo que consiste, pues de la dieta de lo que consumimos, de lo que consume cada humano para sobrevivir, ¿verdad? En vez de decir dieta como una dieta de palomitas o una dieta de agua, ¿verdad? Y es otra manera, nueva manera de comer, más bien, ¿verdad? Como dice aquí el Dr. Atkins. Y hay mucha crítica, y como cualquier dieta, pero cada quien va a hacer lo que piensen que va a estar bien para ellos mismos. Porque hay muchos estudios de los beneficios de una dieta en bajos carbohidratos. Yo digo que mucha gente piensa que cuando pienso en la dieta de Dr. Atkins, es que, oh, comes por la carne, comes por los blanquillos, cosas así. Y cosa que no es verdad. Como pueden ver aquí, si se ve aquí, estas son algunas de las cosas que yo consumo todos los días. Pueden ver tan mucha cosa verde aquí, ¿verdad? Entonces, un poco lo que se ocupa, ¿verdad? Y entonces, yo digo que por eso uno tiene que, en vez de lo más escuchar lo que alguien más dice, tiene que ponerse a investigar, hacer sus propias confusiones. Y eso yo lo digo, no se dejen llevar por lo que dice la persona, por lo que diga ellos. Por eso estoy diciendo, pónganse y lean y hagan su propia investigación sobre eso, cualquier dieta que ustedes quieran. Yo ya estoy en mi tercera semana y estoy en la primera fase que es de induction. Y en esa primera fase tienes que consumir entre 10 a 15 gramos de, entre 10 a 15 de carbohidratos, ¿verdad? Y que consiste en la mayoría de esas partes que sean vegetales, como pueden ver aquí. Y te da una lista, voy a poner toda la lista abajo, porque si quieren ver todo lo que escojo mis caminas y todo eso, igual, y lo siguen ustedes, lo vuelvo a repetir, lo voy a dejar de repetir. Y de ahí dura dos semanas, y entre esas dos semanas puedes bajar hasta 10 a 20 libras. Pero si tienes más de 50, creo, más de 20, más de 150 libras que perder, el doctor recomienda que lo hagas, esta fase, por otra semana más, y tú vas viendo si crees que puedes seguir. Esto te va, te ayuda a salir a la siguiente fase, integrando más carbohidratos. Y sube la cantidad de carbohidratos para que no vuelvas y repongas las libras que ya perdiste, ¿verdad? Que no, entonces, yo para eso me voy a ir todo en detalle poco a poco, porque también estoy en la tercera semana. Y bueno, después de no cuando ya cambie, voy entrenando más, también voy a hacer otro video de los cambios que he hecho, ¿verdad? Estas son las claves que como. Como les dije, 10 a 15 gramos de carbohidratos al día. Como a veces chile, po, 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 po. para hacer chiles rellenos puedes hacer chiles rellenos, cosa que en la cocina mexicana que nos encanta, también el postul el postul, el postul barri, todavía puedes comer esto ok, chiles rellenos, pero también fíjate la lista del tipo de queso que puedes usar pepinos, esto es lo que yo mayormente como estos pepinos que ahorita mi mamá los corto de nuestro jardín también lechuga, esto va a ser una cercanita, giga ahorita no se puede comer fruta y yo digo que es una cosa que a muchas personas les encanta y yo sé de todo eso pero tiene mucho azúcar y también muchos carbohidratos, pero si tienes las ganas, las ansias de fruta te recomiendo la jícama que se tiene ya saben, un saborcito medio dulce y te quita como el sabor de manzana o algo así dulce, y es lo que pasa con el argentino, las primeras dos semanas son para limpiarte tu sistema, es decir para que te quiten los acentos de los carbohidratos y también de los azúcares entonces, tienes que seguirlo así para que te ayude porque de que sirve que un día vas a chilear, un día vas a dar tu día y vas a consumir como una chatarra o una nieve y no vas a lograr pasarte de ese de esa fase donde tienes muchos antojes es lo que quieres lograr al febroni, porque me hago mis pichitas y también hago mi versión de un pan de pizza para poder hacer un método porque me antoja la pizza, me fascina la pizza, la pizza para snacks, tengo como estos quesitos ese sabor a pizza igual 0 carbohidratos y el queso, ahí las reglas son a 2 a 4 onzas al día de queso no te puedes pasar, también hay límites de lo que puedes comer entonces, pepino, calabacitas, también tengo también el chile campana un sweetener, un reemplazante de azúcar ese es el Splenda entonces, este olor te va como si se... a que se te antoje más el azúcar eso no te va a afectar tu azúcar pero eso es bueno para los diabéticos como dicen y todo así pero yo uso Easy Sweets y esta se las cuenta en líquido en forma líquida para cuando se me atoja algo o que se me atoja sino que me hago algo y yo sé que un postre o algo así le echo una gotita, o mi café una gotita con esto y ya y es 0 carbohidratos entonces, esta no tiene carbohidratos para nada 0 calorías y 0 carbohidratos voy a poner el link abajo cuando lo compré más quesos fíjense atrás que los ingredientes y todo es el Golden Flaxseed mío, este lo compré en Fred Meyers hay muchas tiendas de naturales o lo que sea o en cualquier tienda ya los podéis encontrar de Bob's Red Mill mi mamá dijo que se llama linaza y puedes encontrarla entera o ya desbaratada desbaratada es mejor porque unas veces te la muelen si no tienes algo para moler la linaza necesitas molerla bien para que se pueda digestionar bien y ya saben que esta te ayuda bien para mantenerte normal no entienden, saben lo que estoy diciendo con esta hago mis panecitos, mis muffins, mis pancakes y todo y les voy a tener una receta otros snacks son estos que son los este, mira ¿cómo se llaman? chicharrones los chicharrones los con limón y con chile estos son mis snacks que tú puedes comer lo que quieras en fin, le echo de este chile valentina ya que mi chile huichol tiene azúcar y tiene muchos carbohidratos entonces esta tiene cero todo eso y es buena para los chicharrones que no se paga un antojito aunque también puedes hacer tus propias salsas del aceite recomiendan si vas a cocinar que uses el oliver olivo o como diga aceite la de maíz no también puedes usar mantequilla pero hay un limit también con la mantequilla algo importante que ya saben aunque todos tenemos que tomar muchísima agua especialmente ahorita en el grano es esta un agua estas son de 16 onzas antes de una 64 onzas lo que yo hago hago agua de jamaica pero no le echo azúcar sino azúcar y de esa agua me voy llenando mis mis botellotas aquí esta tiene cuantas onzas y todo lo que estoy tomando y la agua de jamaica la puedes hacer bien concentrada pero además te echas un poquito y lo más lo llenas después de todo de agua porque tampoco la quieres tan fuerte porque si es algo mediada y nada la agua de jamaica vitaminas se las compre en la target son las multivitaminas que son muy importantes para medir una báscula he encontrado esta me encontré en raw hace como 4 dólares para medir por ejemplo la onza de queso o cualquier cosita onzas o lo que sea es muy es buena para tener igual tus vasitos para medir la comida las cucharaditas y todo así eso también me ayuda mucho para medir mis vegetales porque es de 2 a 3 vasos de vegetales bueno estas son unas cositas como mis naves como los vegetales y todo eso obviamente no es todo lo que consiste en mi dieta una cosa muy importante obviamente de la dieta esta de la dieta esta de Atkins es la carne y los blanquillos y todo eso verdad entonces este blanquillos puedes comer cuanto quieras aunque si tienen cada blanquillo creo que tienen algo de carbohidratos menos de un carbohidrato pero puedes comer cuantos quieras este también la carne cualquier carne yo usualmente como mucho pollo ah lo que mi dieta de carne consiste más de pollo pero les voy a decir he comido carnitas he comido ah este birria he comido carne asada ah camarones también y todo de todo pero siempre tengo mi ensalada un vegetal al lado siempre pepino siempre pepino tengo un poco para acompañarlo todo así y obviamente come hasta que tú te sientes a gusto tampoco de verdad obviamente tampoco vas a hacer eso verdad pero esta dieta me satisface porque si luego me satisface mi cansita jajaja entonces es es lo que digo que me mantiene que no estoy pensando ay quiero se me antoja esto y todo se me antoja lo otro verdad porque muchas de las cosas que siempre se me antojaba en la baja en calorías o algo así eran las pizzas eso pizza se me antojaba y ahorita lo puedo hacer se me antoja la hago verdad entonces se me quita el antojo y ya hay mucha comida hay una bastidad de recetas una bastidad de diferentes platillos platos que puedes hacer y que te van a satisfacer a tu a tu diente a tu sweet tooth también si te uso mucho los postres y todo eso como les dije este es lo más consiste de lo que estoy comiendo de mis dietas ejemplos para que las demás personas que quieren empezar a hacer esto vean lo que yo estoy comiendo lo que está funcionando para mí y de nuevo estoy diciendo yo no soy un profesional no soy un experto creo que esto ya me alarga muchísimo espero que sea de ayuda más adelante les voy a hacer una redita de unos pancakes porque si vean instagram no me preguntaron de que son y se han hecho de eso de la flaxi como les dije entonces nos vemos hasta la próxima hasta el lunes para ver cuánto peso a ver ojalá ojalá que se vaya bien nos vemos adios bye